Hola muy buenos días a todos estamos encontrados estar con ellos para hacer nuestro nuevo vídeo esta vez con Casadeco. Casadeco es una marca que ya tiene 30 años de experiencia con un saber hacer muy reconocido en unas gamas de liso y unas compilaciones de papel pintado y esta vez pues estamos trabajando con los equipos de Casadeco que han desarrollado dos nuevas herramientas la primera que se llama aquí beautiful color que es una compilación de los bestsellers de Casadeco y también estamos trabajando con gamas de lisos que tenéis ahí como ejemplo como tweed y canvas. En Casadeco es muy importante saber que siempre estamos trabajando con papel pintado no tejido o vinílico sobre no tejido y trabajando siempre con rollos de 53 centímetros y 10 metros de longitud y también todos los papel pintado de Casadeco son fuego resistente o sea que los podéis utilizar para restaurantes hoteles a todos los proyectos contactos. Primero vamos a hablar de las compilaciones las compilaciones en Casadeco la llevamos desde más de 20 años y es una herramienta que hemos desarrollado para abrir nuestros canales de distribución a otros clientes como los diseñadores los arquitectos y es una herramienta que ha sido muy exitosa y cada año es uno de los bestsellers. En esta compilación podéis encontrar todos los lisos más exitosos de Casadeco de los dos años anteriores o sea que en 2020 hemos sacado Beautiful Color que es la quinta edición de Socoror y aquí tenéis todos los lisos más exitosos de 2018 y 2019 en Casadeco hemos dividido el libro en cuatro partes o sea que son los cuatro elementos como el fuego el aire el agua y la tierra y aquí con este libro pues tenéis cualidades de papel pintado que sean vinílicas o no tejidas y también vinílicas sobre no tejido y estos papeles pintados tienen una fecha de validación o sea que los podéis a poder comprar hasta el año 2025 La primera colección de liso para Casadeco que hemos estrenado se llama Canvas es una colección que hemos sacado en enero de 2020 para el lanzamiento de primavera y verano de 2020 es la primera vez también que hacemos una colección de liso de no tejido o sea que lleva un peso de 130 gramos por metro cuadrado se pega muy bien en la pared y como es no tejido se pega directamente en la pared es muy fácil de instalar y no a repetición puesto que es un liso también es una gama que lleva 57 colores en este libro que lleva una una inca ilinizante que lleva mucho contrasto y también llevan algunas cualidades de bicolores o sea que llevan dos colores que también permite tener más contraste en una pared y para esta colección de canvas pues hemos desarrollado tres herramientas para ustedes para vender nuestros papel pintados la primera que se destina a los showroom a las tiendas de papel pintado que es el forma más grande también hemos desarrollado el libro para arquitectos y diseñadores que vais a llevar exactamente las mismas cualidades en estos dos libros pero en un formato más pequeño y también hemos hecho un catálogo de colores muy pequeño y tenéis a todas las referencias que es muy fácil para proyectos y más a menudo es la herramienta que utilizan los arquitectos y diseñadores para los los grupos de bolsillos y diseñadores y diseñadores y diseñadores y diseñadores y diseñadores Gracias por ver el video. Y la segunda y última colección en esta gama de Listo de Casa Deco se llama Tweed. Tweed, lo mismo que Canvas, pues lleva tres herramientas. La primera que es el libro más grande para el showroom, para la tienda. También tenéis la herramienta para los diseñadores, arquitectos, que tiene las mismas referencias en los dos libros, pero en un formato más pequeño. Y también, como lo hemos visto antes, el pequeño catálogo que se llama Booklets, aquí, con todos los colores en un formato más pequeño para los smoothbots. Tweed es una colección un poco distinta de Canvas, ya que esta vez hemos trabajado con una cualidad vinílica, o sea que es un vinílico sobre no tejido. Se pega directamente en la pared también, es muy fácil de instalar. Lleva 45 distintos colores en esa colección y nos hemos inspirado del famoso Tweed, la tela inglesa, que ahora es muy de moda de poner efectos de telas en las paredes y por eso hemos limitado esa tela para nuestra gama de Listo. Tiene un peso de 240 gramos por metros cuadrados, o sea que pesa mucho, es muy fácil de instalar y seguro que os va a encantar. ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado mucho esta nueva presentación y si tenéis cualquier pregunta, por favor no duden en mandaros las preguntas por correo y tenemos ganas de verlos por el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!